El error más grande de la industria musical El primero de enero de 1962, un grupo desconocido llamado The Beatles viajó desde Liverpool a Londres para hacer una prueba en la compañía Decca. El ejecutivo discográfico Mike Smith rellazó la banda de Lenony McCartney y eligió a Brian Poole and the Dremelos. Creyó que este grupo tendría más posibilidades de triunfar porque eran londinenses y encajaban más con las tendencias de la época. Su jefe, Dick Rowe, estuvo de acuerdo. Así, ambos ejecutivos pasaron a la historia como los hombres que rechazaron a los Beatles. Aunque en el futuro se reconciliarían y hasta asistirían a convenciones de Beatlemaníacos. Esto fue Cultura de Bolsillo.